Muy bien la distancia, aprovechar para que Mike no entre pero lo hace con una mano derecha y ahora está el administrador en posición para la posición similar Cuidado porque se puede dar la transición con una palanca, pero ahora tiene los golpes por Fabián cuando resta menos de 10 segundos en este... Intento de takedown por parte de Kyle pero se ve que ya lo ha estado practicando mucho Fabián en la defensa Si estás... A veces que se... que tiene como una especie de burla en contra Bueno ahí no se está burlando de mucho Porque está cayendo la lluvia de golpes de parte del aniquilador Si, si no se está defendiendo Kyle Olsen de hecho Y para una pelea Definitivamente un importante triunfo para Fabián Exactamente con esto Fabián corrobora que es uno de los... Ahí está, ya lo enderezó Fabián y esto se ha terminado por una sumisión y como su apodo lo dice Fabián aniquiló totalmente a su rival Berrelleza